Bien, como ya estáis muchos conectados, vamos a dar comienzo a este acto. En primer lugar, como no puede ser de otra manera, pues muy buenas tardes a todos y a todas a este webinar de presentación de la guía sobre mediación en las administraciones públicas. Antes de comenzar, lógicamente, tengo que agradeceros a todos expresamente que nos acompañéis durante la próxima hora en este taller programado por Mediaicam, que, como sabéis, es el centro de resolución de conflictos del Colegio de Abogados de Madrid. Pero especialmente quiero agradeceros, a pesar de vuestras apretadas agendas, se han sumado con nosotros representantes del Ministerio de Justicia, de la Secretaría General para la Innovación de Calidad del Servicio Público de la Administración de Justicia, querida Lourdes, bienvenida, representantes de comunidades autónomas, especialmente quiero dar un abrazo fuerte a nuestra Viceconsejera de Justicia y Víctimas, Yolanda Ibarrola de la Fuente, representantes de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de su Consejería de Empleo y de Trabajo y de los Servicios Jurídicos del Gobierno Vasco, también del Departamento de Justicia de la Generalitat. Por supuesto, como no, especialmente dirigido a todos los representantes de corporaciones locales y de ayuntamientos de Madrid, Arroyo Molinos, Bajada Onda, Leganés, Valencia y todos aquellos que hayan confirmado su asistencia en última hora. Un especial abrazo, Juan Antonio, a mi presidente de la Subcomisión de ADR del Consejo de la Abogacía y a todos los compañeros de la Subcomisión que sé que estás ahí especialmente interesados en esta materia y en el trabajo que está haciendo la Abogacía por los métodos adecuados de gestión de conflictos. Cómo no, también a representantes de la Judicatura. Tenemos magistrados de Barcelona, Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de Acoruña, magistrados de Madrid y, por supuesto, cierro esta ronda de agradecimientos con un abrazo especial telemático a la presidenta del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación. Querida Rosalía, bienvenida. Como director del Departamento de ADR del ICAM, lógicamente podéis imaginar que es una enorme satisfacción poder acoger este acto que evidentemente con más de 175 inscripciones y muchos, ya sabéis, asistentes que estaban en lista de espera demuestran el interés suscitado por la mediación con las administraciones públicas. Es evidente que el interés que suscita la materia tiene que ir parejo con la necesidad de su implementación para que seamos capaces de conseguir una administración más transparente y volcada en las necesidades de los ciudadanos. Yo espero que el acto de hoy nos permita concluir que la mediación con las administraciones ya es una realidad. Lógicamente no vamos a eludir que haya dos grandes requerimientos de apoyo. Necesitamos un impulso normativo y también un impulso, apoyo y difusión entre todos aquellos que pueden ser sujetos protagonistas del éxito de este mecanismo de gestión de controversias. Lógicamente en este apoyo y en este impulso a la difusión es en el que estaba a nuestro alcance y en el que podíamos colaborar. Por tanto, nuestro objetivo de hoy era difundir la mediación en las administraciones públicas a través de la guía que han elaborado nuestros tres ponentes de hoy. Debo confesar que, lógicamente, como director del Centro de Resolución de Conflictos, igual que no me quedó ninguna duda cuando se nos propuso participar en el protocolo de mediación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, cuando se nos remitió generosamente el texto por los autores, tampoco nos quedó ninguna duda que teníamos que participar en su edición y en su difusión. Por eso, hoy vamos a presentar esa gría. Todos los que no hayáis recibido la guía en el correo de invitación, la recibiréis con posterioridad al acto en los correos electrónicos que habéis marcado para la conexión. Por tanto, no voy a quitar más tiempo a los verdaderos protagonistas del acto, a los que, lógicamente, les tengo que reiterar su agradecimiento por el trabajo magnífico que han hecho y, sobre todo, por su generosidad al compartir. Por una cuestión de orden, quiero avanzaros que en las intervenciones vamos a seguir la escaleta de intervención que teníais en las indicaciones. Primero, convencerá Gerardo Carballo, abogado y doctor en Derecho, al que seguro todos conocéis, que tuvo la gentileza de prologar esta magnífica guía. Con posterioridad, intervendrá Lourdes de Lamo, mediadora y abogada. Posteriormente, María de la Fuente, letrada coordinadora en funciones del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Y, posteriormente, finalizará el acto con Juan Carlos Villalón Prieto, abogado y mediador. Queremos, vamos a intentar que en esta escaleta tengamos, cuanto menos, un turno de preguntas de diez minutos al finalizar las intervenciones, que creo que pueden darle mayor viveza al acto, en las que formularéis por el chat correspondiente y las serán leídas en pantalla para que las puedan contestar los intervinientes. En el caso de que no dé tiempo, que por el número de preguntas no dé tiempo a contestar a todas durante la duración esperada de este acto de una hora, se contestarán en su momento a todos los que hayan formulado. Y, por supuesto, quedamos en el sector de los últimos conflictos. Y seguro que también, por supuesto, los ponentes a vuestra disposición para cualquier aclaración. Pues ya, sin quitar más tiempo, Gerardo, todo tuyo y muchísimas gracias por participar en este año. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Es un placer estar aquí, aunque sea virtualmente, en la plataforma del Colegio de Abogados de Madrid, a quien agradezco su invitación en la persona de Fernando de Gerano. Un placer, como digo, por colaborar en la presentación de la guía de la mediación con las administraciones públicas, acompañando a sus autores, a María Lourdes y Juan Carlos. Hola y enhorabuena por vuestra guía. Ellos son, además de amigos, unos muy destacados juristas, personas innovadoras, inquietas, creativas y por eso les agradezco el ofrecimiento para prologar su obra. Una obra que yo creo que es muy didáctica, es instructiva, muy clarificadora y que ellos, naturalmente, podrán comentar con más rigor que yo en su turno. En todo caso, creo que es una buena oportunidad y un buen momento para publicar una guía como la que se presenta hoy por varias razones. En primer lugar, porque ya hemos superado los recelos y los obstáculos velados que existían en torno a incorporar este modelo de mediación en el régimen jurídico-administrativo. Yo creo que ya están las aguas calmadas y que ya puede hablarse en esta guía con normalidad de una institución más en el derecho administrativo, que tiene un respaldo legal y jurídico de nuestras instituciones comunitarias y nacionales y que sobrevive, entre comillas, gracias a una legislación de mínimos, pero que ha funcionado y que, de hecho, funcionó muy bien en los proyectos que se han venido desarrollando. En segundo lugar, yo creo que es una buena oportunidad porque, pese a que tenemos una muy buena guía sobre la mediación editada por el Consejo General del Poder Judicial en el 2016, hacía falta, yo creo, que un poco de pedagogía administrativa como la que contiene esta guía. Una pedagogía que permita explicar el fenómeno de la mediación dentro del proceso y examinar de forma sencilla y muy práctica cada una de las instituciones, los valores, los principios, los conceptos, para acostumbrarnos a ese escenario complejo en el que nos vamos a mover como mediadores, como abogados de parte, como letrados de la Administración de Justicia, como jueces o magistrados, o simplemente como ciudadanos o como justiciables. Y, en tercer lugar, yo creo que es una muy buena oportunidad porque esta guía es inclusiva. No discrimina a ningún operador jurídico, sino que, al contrario, sirve de manual común para todos los mediadores, sean o no sean expertos en derecho administrativo, para que puedan saberse manejar con cierta confianza en asuntos conflictivos sin abandonar el perfil fundamentalmente humano que siempre se necesita en todo escenario y para adentrarnos en el campo de las emociones, de las percepciones, de los intereses y de los valores que laten alrededor del conflicto en el ancho mar del derecho administrativo. Por lo tanto, si bien yo creo que esta guía es el resultado y la consecuencia directa del alcance y de la notoriedad que está escribiendo la mediación administrativa hasta estos momentos, yo creo que lo es también como punto de partida para reconocer que nos queda todavía muchísimo trabajo por hacer en torno a la mediación. Eso está claro. Y creo que ahora, a partir de esta guía, es el momento de llevar a la categoría de normal las experiencias de mediación intrajudicial contenciosa que hemos tenido en los últimos años. Canarias, el muro de Pancho Guerra, el parque en Maspalomas, en Coruña, el edificio Fenosa, los contenciosos por los viñedos en Cartagena y otros tantos ejemplos en Madrid, Barcelona, Valencia y Murcia. Y, como no, yo creo que también es momento de ahondar en los aspectos exclusivos que laten en torno a la mediación intrajudicial contenciosa administrativa frente a otras mediaciones porque, es decir, aunque no podemos evadirnos de pertenecer al género de la mediación, yo creo que existen diferencias de contenido, de matiz y de apreciación en el manejo de los principios y valores que van a ser la señal de identidad en la mediación con las administraciones públicas. Por ejemplo, la confidencialidad no tiene la misma presencia en la mediación administrativa que en otros sistemas o en otros escenarios de mediación. El interés público marca la diferencia en este contexto. Yo creo que tampoco es pacífico aceptar que la mediación sea obligatoria en el proceso contencioso administrativo. Esto crea polémica. Pero adelante con la polémica. Yo creo que, si se hace obligatoria, corremos el riesgo de sustraer al juez el mando y la dirección del proceso contencioso y, con ello, dificultamos que se cree doctrina, por ejemplo, sobre el precedente judicial o podemos entorpecer la labor de la jurisprudencia misma o impedimos que se puedan plantear los incidentes procesales de derivación para abordar una cuestión de inconstitucionalidad o una de ilegalidad. En fin, yo creo que la derivación de la mediación corresponde en exclusiva al juez titular en el marco del proceso sin prejuicio de que sea solicitado a instancia de parte. Yo creo que también debe indicarse que, a diferencia de otros modelos de mediación, civil, penal y mercantil, en lo administrativo existe una guía previa de procedimiento. No existe ningún otro orden jurisdiccional. Y existen los recursos en el artículo 112 de la Ley de Procedimiento Común, los recursos impugnatorios, que son los alternativos jurisdiccionales que llevan rondándonos desde la ley de 1992 o también la terminación convencional del artículo 86 de la Ley de Procedimiento Común. Por eso yo creo que la mediación intrajudicial debería establecer unos mecanismos disuasorios para exigir que antes de acudir al proceso se haya intentado como mejor paliativo la mediación en el orden jurídico administrativo. Muy bien, en este contexto, yo creo que para definir y aclarar todos estos términos, como ha señalado Fernando muy bien, estamos en un momento crítico para que el legislador ponga en marcha un modelo de mediación a través de una especie de ADRA, es decir, un ADR administrativo de carácter estatal, como se ha hecho en Polonia, como se ha hecho en Estados Unidos, con una ley que ha sido el motor de mediación administrativa para muchas agencias gubernamentales desde los años 90 y con el conocido ADRA, que está incorporado en la ley administrativa en el ordenamiento jurídico americano. Y por último, yo creo que es necesario destacar que tenemos que adaptarnos a los retos y a los avances tecnológicos, porque eso es fundamental, y más en tiempos del COVID, donde todos ya estamos adaptados a trabajar en remoto. Tenemos que evitar anclarnos en lo que se ha venido a llamar la brecha digital y debemos incorporar en la resolución de disputas en línea todos los sistemas alternativos de resolución de conflictos para fomentar las tecnologías de información y la comunicación sin perder de vista también, y esto es muy avanzado, pero yo creo en ello, y también está sujeto a polémicas en la mediación predictiva a través de los algoritmos como son la inteligencia artificial o el Big Data o el Blockchain o el Learning. En definitiva, yo creo que la mediación no es la panacea para resolver los retrasos estructurales o las dilaciones en la administración de justicia, tampoco pretende sustraer el derecho legítimo y constitucional de los ciudadanos a acceder a la jurisdicción, pero sí es cierto que como medio complementario a la acción de la justicia va a permitir que los ciudadanos y la administración encuentren en la mediación un sistema de comunicación y de participación que generará muchísimas opciones disponibles aún no exploradas. Satisfacción por el trabajo en colaboración, mejora de las relaciones de cara al futuro, alivio para el ciudadano y una reputación más favorable para las administraciones que yo creo que más que nunca están obligadas a cumplir el principio de buena fe y de confianza legítima como colorario, como todos sabemos, del deber de buena administración. El tiempo nos dirá si la mediación administrativa en España ha conseguido desplegar todas las potencialidades que de ellas esperan. Nos miramos en Europa, allí la mediación está teniendo un fuerte y eficaz impacto especialmente en Francia, Polonia, Italia o Alemania y debemos seguir por esa senda. Y con este término, gracias por su atención y cedo la palabra a los verdaderos protagonistas de este taller que son María Lourdes y Juan Carlos a quienes ustedes han de escuchar. Muchas gracias. Muchas gracias Gerardo, cuando quieras María. María, además, como responsable de la unidad funcional de mediación, pues seguro que nos vas a hablar de cómo es la realidad en Madrid, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. También quiero trasladar mi agradecimiento en nombre de los coautores de esta guía. En primer lugar, a los asistentes por esta hora del día y por disfrutar de este ratito con nosotros. En segundo lugar, a Medicam, Centro de Resolución de Conflictos de Madrid, que, como ha dicho Fernando, desde el primer momento que le propusimos la edición de esta guía, pues colaboraron activamente en no dudar o en editarla de forma gratuita y en ayudarnos en su divulgación. Como tampoco dudaron en ayudarnos a poner en marcha el servicio de mediación en conflictos judicializados existente en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de que lugar he referencia. Quería dar las gracias también, no sabía que estaba Rosalía, pero directamente a GEME, por ayudarnos también a divulgar la guía y este webinar de esta tarde. Muy especialmente a Gerardo, no solo por el prólogo que lo ha elaborado él, sino también porque es una persona muy generosa, que desde hace años que le conozco, nunca ha dudado en compartir su conocimiento y experiencia con todos los que nos hemos aproximado a él para eso, precisamente, para que nos enseñase todo lo que él sabe sobre conflictos con las administraciones públicas. De otro lado, quiero decir que en esta guía también ha ocupado un papel muy importante la ONCE. La ONCE ha hecho esta guía, en un formato DAISY, accesible a personas con dificultades visuales. Bueno, y finalmente quiero dar las gracias a los coautores, que son Juan Carlos Villalón y Lourdes Velamo, porque ha sido un auténtico placer trabajar con ellos. Esta guía ha sido fruto, con ella hemos pretendido también dar respuesta a algunas de las necesidades que hemos observado con la puesta práctica del Servicio de Mediación Dependiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Y una de esas necesidades era la de aproximarnos a la ciudadanía. Hablaba Gerardo de la derivación. Efectivamente, podemos derivar desde el órgano judicial y podemos hacerlo de oficio, desde el propio órgano o bien de instancia de parte. Y así está establecido en nuestro protocolo. Sin embargo, el 100% de las derivaciones se producen por el órgano judicial. Es decir, no se producen por el ciudadano. No llegamos al ciudadano. De ahí la importancia de esta guía. ¿Por qué? Porque con un lenguaje claro, sensible, sencillo, hemos pretendido acceder a la ciudadanía para que conozca, de un lado, lo que es el proceso administrativo. De otro lado, lo que es el proceso contencioso administrativo. Lo que es la mediación y sus peculiaridades en conflictos con las administraciones públicas. Y además, hemos introducido las características más importantes del servicio de mediación existente en el ámbito de la Comunidad de Madrid. Sin perjuicio de que existen otras experiencias en el territorio nacional, como ha expuesto Gerardo. Entonces, por un lado, queríamos acercarnos a la ciudadanía y además, con este lenguaje claro y sencillo, y además a todo tipo de personas, incluidas aquellas que tienen dificultades. Por otro lado, queremos llegar a la administración, que es muy importante. Sin el apoyo a la administración, pues evidentemente este proyecto marcha muy despacio. Entonces, como ha citado Fernando, existen muchas administraciones aquí representadas. Las animo no solo a acudir a aquellos conflictos en que son partes cuando se las invita a acudir a la sesión informativa, sino también apoyar e impulsar desde la institución el Instituto de la Mediación como una herramienta adecuada para resolver determinados tipos de conflictos. Por tanto, información para la ciudadanía, para que reclamen como derecho propio resolver sus conflictos a través de la mediación y recabamos el apoyo de la administración, porque además va a redundar en su propio beneficio. Luego creo que Juan Carlos va a hacer referencia a las ventajas, pero sin duda alguna una administración próxima y cercana, como ha dicho Gerardo, además de calidad, genera respeto y refuerza la credibilidad en las administraciones públicas. Por otro lado, y ya paso porque no tenemos mucho tiempo, pero sí que quedamos a su disposición para cualquier pregunta, tanto en este acto como en cualquier otro, en cualquier momento, quiero hacer referencia efectivamente al servicio de mediación existente en el ámbito de la Comunidad de Madrid, que se puso en marcha en 2018 y que efectivamente, sobre la base de un convenio con el Centro de Resolución de Conflictos, Mediacan, y gracias no solo a Juan Carlos y a Lourdes, sino a otros seis mediadores más también, que tienen una formación específica, y esto creo que es una nota diferencial y además que es muy importante, requisito imprescindible, es que en conflictos con las administraciones públicas, los mediadores, además de alguna formación y mediación, tengan una experiencia y formación específica en conflictos con la administración, pues se puso en marcha este servicio. Depende del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y está basado en un protocolo ya citado, aprobado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia y con el apoyo del Consejo General del Poder Judicial. En su momento también se dio traslado a la Comunidad Autónoma y al Ministerio de Justicia. Por tanto, todos tenemos que apoyar este proyecto para que siga adelante. Es cierto que vamos muy despacito, pero poco a poco estamos estableciendo unas bases muy sólidas. ¿Por qué digo despacio? Empezamos en el 2018, en el 2019, y tuvimos bastantes derivaciones, en el 2019 fue un año muy complicado por los procesos electorales habidos en nuestro territorio, que provocó un cambio de las personas que había en la administración, lo cual afectó, por supuesto, o ralentizó la aprobación de los acuerdos alcanzados. De ahí la importancia de una norma que haga depender la mediación, no de las personas, sino del propio sistema. Introduzca la mediación en nuestra cultura. Y este año es muy complicado. El 2020, efectivamente, se ha afectado el funcionamiento de los juzgados, pero no por ello hemos dejado de derivar. Y no por ello hemos dejado de mediar. Y como además ha dicho Gerardo, estas mediaciones se han llevado a cabo online. Y hasta el día de hoy no hemos tenido ningún problema técnico. Además, desde la propia unidad funcional dependiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y aquí tengo que mostrar un agradecimiento especial que se me olvidaba y voy a terminar, quiero mostrar mi agradecimiento a Juan Pedro Quintana, presidente de la Sala de los Condicios Administrativos. Sin él, este proyecto no se hubiera puesto en marcha. Confía, cree en el proyecto y vamos a seguir, aunque vayamos despacito, firmes en él. También al secretario de Gobierno entonces, que fue José Paráfuelos Morales, al actuar Sebastián Lastra. Y también a Cerso Rodríguez Padrón, que asume la superior dirección de la unidad funcional dependiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Para finalizar, COVID, nosotros estamos aconsejando desde la unidad funcional a los compañeros a que animen a derivar en aquellas materias que con ocasión del COVID pueden ser susceptibles de derivación. Por ejemplo, los procedimientos declarados precedentes en el artículo 2 de la Ley de Medidas Procesales 3 barra 2020, el tema de las ayudas o subvenciones por razón del COVID o en materia sanitaria. Si nos hacen el favor de poner el gráfico que hemos creado, voy a exponer de forma muy breve. De las derivaciones que se han llevado a cabo este año, la gran mayoría no han sido en materias de responsabilidad patrimonial, seguidas de contratación administrativa y urbanismo. Y en cuanto a las administraciones públicas, cuyos conflictos han sido derivados a mediación desde este servicio conectado a los tribunales del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, vemos que sin duda alguna son las entidades locales las que los asuntos que se han derivado han estado implicadas en entidades locales. No vienen los porcentajes, pero serían un 70% entidades locales, un 20% comunidades autónomas y en otros puedo poner colegios profesionales o ser más. Respecto del ser más, aunque el porcentaje es muy pequeño, estamos convencidos que el servicio público de Malveño y Salud es una pieza clave, es muy importante porque los conflictos en materia sanitaria, sin duda alguna, son uno de los conflictos que estamos seguros que pueden encontrar la vía más satisfactoria de resolución a través de la mediación. Por último, mi enhorabuena al centro de mediación porque en el día de hoy me han comunicado un poquito antes de comenzar este webinar que hemos alcanzado un nuevo acuerdo en materia de contaminación acústica. Muchísimas gracias por vuestro trabajo y bueno, paso la palabra a Lourdes. Muchas gracias María, muchas gracias a todos. Buenas tardes. Es muy emocionante para mí estar esta tarde aquí presentando esta guía que ha sido gestada y confeccionada con mucha ilusión y con el espíritu, como ha dicho también María, de poder llegar al mayor número de personas. La idea que ya también ha dicho María es dar a conocer la ciudadanía en general que se pueden resolver los conflictos de otro modo distinto al que hasta ahora conocemos y que hay unos profesionales, que somos los mediadores, que pueden ayudar a las partes en el proceso. Cuando cuento a las personas la existencia de esta guía y de la mediación con las administraciones públicas siempre me preguntan, pero ¿y eso exactamente qué es? Como podría ser muy largo de explicar, yo lo he resumido y me gusta contar que la mediación con las administraciones públicas busca principalmente favorecer el diálogo entre el administrado o el ciudadano y la administración. ¿Por qué? O de cara a poder garantizar la participación ciudadana en la vida administrativa, en los poderes públicos, en la vida de los poderes públicos, que es un mandato constitucional. Y además esto, en definitiva, según lo veo yo, es una manera indirecta de ayudar a que la administración se muestre más abierta, más responsable, como ya hemos dicho antes, y más transparente, que es necesario y que además viene muy bien para todos. En este contexto, los mediadores seríamos la herramienta que se utiliza para poder alcanzar tales fines y como parte de transformación en la búsqueda de la pacificación y una mayor cohesión social. Yo como mediadora, el mayor reto con el que me encuentro en cada mediación es construir la confianza suficiente en las partes de forma que de forma voluntaria decidan, deseen participar en un proceso de mediación. Y es justo en la sesión inicial o en la sesión informativa donde te encuentras con este desafío, pero en las mediaciones con las administraciones públicas, este desafío es aún mayor, puesto que la mediación en muchísimas ocasiones es un gran desconocido, y de ahí la necesidad de darlo a conocer al mayor número de personas posibles, que es lo que nosotros intentamos hacer con esta guía. Pues bien, una vez que las partes han depositado la confianza en los mediadores, para mí es muy grata la experiencia de que tanto los representantes de las administraciones públicas como los ciudadanos han mostrado un gran interés y entusiasmo en el proceso de mediación. Y siempre, en todas las ocasiones, llegando o no llegando a un acuerdo, se han mostrado muy agradecidos por el proceso, que eso es muy importante. ¿Por qué? Pues porque para los ciudadanos es una gran oportunidad el poder sentarse a hablar, que en muchas ocasiones es por primera vez con la administración pública de su caso, en un escenario nunca visto hasta ahora, que es un escenario de igualdad de condiciones. Y para las administraciones públicas también es una gran ocasión, puesto que la mediación puede aportar una mayor eficiencia y calidad en los servicios públicos. Nos hemos encontrado, bueno, ya María antes en el gráfico que ha presentado antes, nos hemos encontrado cuáles son más o menos las administraciones públicas que han participado. Y yo sí que os quería comentar con los casos en los que yo sí que he participado, que han sido varios ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, algunos colegios profesionales, servicios de la Comunidad de Madrid, también han acudido, bueno, ciudadanos en general, colegios de enseñanza en varias ocasiones, aseguradoras, juntas de compensación, agrupación de interés urbanístico, de entidades urbanísticas colaboradoras. Es decir, hay un abanico de posibilidades para que tanto las administraciones públicas como los organismos públicos puedan acceder a una manera distinta de diálogo y de mediación, que por eso se ha puesto a disposición esta guía en la que nosotros creemos, no solamente porque sea una expectativa, sino como ha dicho ya anteriormente Fernando, es una realidad. O sea, ya se han alcanzado acuerdos, ya están aquí, hoy mismo se ha alcanzado un acuerdo de contaminación acústica. Pero es que además nos sorprende en las mediaciones, en una de las mediaciones en las que acudimos, analizamos con las partes que había ocho formas distintas de terminar la mediación. Es decir, el abanico de posibilidades está a disposición de las partes. Además, la mediación garantiza, es un proceso que garantiza una serie de principios y de reglas que van a dar lugar a algo muy temido muchas veces por los representantes de las administraciones públicas que nos dicen, no, es que nosotros estamos sometidos al principio de legalidad, es que nosotros necesitamos seguridad jurídica. Pues en todos los acuerdos y en todas las mediaciones que hemos llegado y hemos alcanzado, se ha primado el garantizar que tanto el principio de legalidad como la seguridad jurídica en los acuerdos esté siempre y en todo momento presente. Y la mediación es un ámbito y es un proceso que ofrece todas estas garantías. Bueno, incluso la mediación, al ser un proceso tan flexible, nos hemos encontrado, que esto también ha sido algo muy, por lo menos en mi experiencia, algo muy novedoso, nos hemos encontrado con un procedimiento administrativo dentro del propio proceso de mediación. Con lo cual, pues se ha dado la, digamos, la circunstancia, la oportunidad de que se resuelva no solamente un conflicto, que en este caso venían de un conflicto judicial, porque era una derivación intrajudicial del contencioso administrativo, sino que además se ha resuelto el procedimiento administrativo que paralelamente estaba sin resolver. Con lo cual, la mediación tiene, bajo mi punto de vista, un doble éxito, porque alcanza acuerdos en vía judicial y en vía administrativa, incluso tratándose de una mediación intrajudicial. Así que yo os animo a todas las administraciones, al igual que María, a que apoyéis el proyecto porque de verdad que funciona, de verdad que todo el mundo sale muy contento, muy satisfecho. Y lo más destacable de las mediaciones es que las partes suelen decir, cuando ya están en el proceso trabajando, porque se trabaja muchísimo y hay un esfuerzo muy grande, suelen decir, es que es así como tenía que hacerse todo desde el principio, pues quizás es así como se tendría que hacer, no lo sé, para algunas cosas sí, para otras no. El caso es que esta idea que se repite constantemente entre las partes que mediamos es la señal que a mí como mediadora me indica que estoy en el buen camino, que la administración con las administraciones públicas es una forma natural de resolver los conflictos y que una sociedad democráticamente madura como es la nuestra necesita ser autónoma y capaz de conciliar sus desavenencias de una forma alternativa a la existente. Y para eso la mediación se presenta como una verdadera alternativa eficaz, rápida, económica y segura. Con lo cual yo os animo a que tengáis a mano la guía para consultarla siempre que lo necesitéis, que se la enviéis a aquellas personas que os pueda parecer, que les pueda interesar. Y para no ocupar más tiempo voy a dar lugar a que Juan Carlos siga contando cosas interesantes y que espero que os siga entreteniendo. Buenas tardes. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas las personas asistentes. Al final me habéis dejado a mí mucho tiempo, con lo cual espero no coparlo todo y dejar que las personas que quieran intervenir o que quieran plantear cuestiones puedan hacerlo. Bueno, no me voy a repetir mucho en los agradecimientos, aunque es obligado, en primer lugar, agradecer a mis compañeras coautoras, Lourdes y María, por su paciencia, por sus ánimos, por su paciencia conmigo, quiero decir, por sus ánimos, por sus correcciones, sus críticas amables. Y en fin, porque ellas son las verdaderas artífices de la guía y las verdaderas artífices de que no escribiésemos un plomazo de guía. Ya aquí voy a empezar a resumir, a ver si logro, me pasa como con las clases que logro llamar la atención de los oyentes. Entonces, yo lo hubiera enfocado quizá más en un plomazo doctrinal, de hecho así lo enfoqué al principio y gracias a ellas, pues finalmente ha quedado una guía que, como antes decía Gerardo, es asequible no solamente para todos los operadores y operadoras jurídicos, sino para toda la ciudadanía, a la que además le dedicamos la guía, porque en la intervención de Lourdes creo que ha mencionado a todas las personas a las que agradecemos, todas las entidades públicas a las que agradecemos que vengan a las sesiones informativas y que en algunos casos se presten al proceso de mediación. Y nos falta agradecer a la ciudadanía, que son las personas que más agradecen al final que haya un instrumento más cercano al lenguaje que estas personas utilizan y más alejado de un lenguaje que les suele resultar más complicado, más difícil de entender. Entonces, en este sentido, muchas gracias Lourdes y María, porque son ellas, sois vosotras las que verdaderamente habéis dado el enfoque definitivo y nos congratulamos de ello a la guía. Y esto tiene que ver con la pedagogía administrativa y con la guía inclusiva que decía Gerardo. Entonces, no quería dejar de mencionarlo. En primer lugar, en segundo lugar, perdón, tendríamos que agradecer, y creo que agradezco también en nombre de María y de Lourdes, a las personas mediadoras que nos acompañan en este proyecto apasionante de intentar mediar con las administraciones públicas. Seguro que me dejo algún nombre, aunque somos pocos y pocas, pero me refiero a Antonio, a Mar, a Carmen, a Rosa, a Jesús, a las personas que nos han acompañado, que nos siguen acompañando en las mediaciones día a día, en las derivaciones intrajudiciales. Y, por supuesto, no me puedo dejar de agradecer a mi maestra y a la maestra de muchas personas mediadoras, que es Amparo Quintana, que fue la primera, la directora del curso de mediación contextos administrativa, que tuvo a bien, además, hacer una labor de buenos oficios con Mediacam. Tercera pata del agradecimiento, muchas gracias a Mediacam, a Fernando, a Ana, a Esther, a Óscar, por todo su apoyo, su ayuda, y por este acto, por este webinar, o como se llame ahora. Y también gracias a Gerardo. Enlazo con un recuerdo que tengo, que es justamente en el salón de actos del Colegio de Abogados, del ICAM, en el que, en un día de la mediación, allá por el año 2017, si no recuerdo mal, pues, precisamente, teníamos una ponencia de hora y media de Gerardo, de Álvaro Gil Robles, y se estaba presentando el proyecto de mediación contextos administrativa de la Fundación Balsaín, en ese momento, que pilotaban Gerardo y Álvaro Gil Robles, en ese momento, si no recuerdo mal. Bien, pues, en ese momento, invitamos a Mediacam, le urgimos a que programase un curso de mediación contextos administrativa y, finalmente, se ha materializado, con lo cual, doble agradecimiento a todos los mencionados. Mirad, a mí, la parte que habíamos reservado para este final serían las ventajas que supone la mediación para el ciudadano o la ciudadana. Bueno, lo tenéis en el epígrafe 86 de la guía, porque hemos venido a hablar de nuestro libro, y entonces os remitimos ya directamente a él. En el epígrafe 86 tenéis contadas las ventajas no para juristas, no para jueces, no para abogados, ni siquiera para personas mediadoras, sino las ventajas que, como decíamos María, Lourdes y yo, podrían entender nuestras madres, podrían entender las personas que nos preguntan recurrentemente qué es exactamente esto de la mediación con las administraciones. Bueno, la mediación con las administraciones no se ha descubierto con el proyecto de Las Palmas, ni con los proyectos pioneros que ha habido, que antes ha mencionado muy bien Gerardo, en Coruña, en Madrid, en Murcia, etc. La mediación ya está prevista en las leyes. Está prevista en nuestras leyes procesales y en nuestras leyes procedimentales. Es decir, está en la ley 39 barra 2015, el artículo 86, la ley de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, que prevé la terminación convencional y, por tanto, acoge la idea y el espíritu de la mediación. Y está prevista expresamente también en el 112.2, como antes ha dicho Gerardo, de la misma ley. Y lo mismo en la ley de la jurisdicción y contención administrativa en el artículo 77.1. Con lo cual, esto nos sabe servir para seguir defendiendo que es posible la mediación. No es que sea posible, es que ya ha llegado la mediación y, además, en el ámbito administrativo y contención administrativa, ya ha llegado para quedarse. Tenemos que agradecerle también a los grandes maestros de Derecho Administrativo. Yo recuerdo vivamente a Eduardo García Enterría en los seminarios a los que acudíamos cada miércoles en la Universidad Complutense, de la que también soy profesor, del Departamento del que soy profesor. Cuando se incorporó a Álvaro Gil Robles de su periodo como alto comisionado del Consejo de Europa para los Derechos Humanos, le pidieron que hiciera un seminario. Y Álvaro, yo creo que propuso hablar de la mediación contenciosa, el proyecto de las palmas, de algo que estaba... Eduardo García Enterría dijo, no, no, yo prefiero que me hables de los conflictos en Chechenia y de esas cosas que ha sido hacer ahí en Europa. Porque en ese momento todavía la mediación en el ámbito contención administrativo no se contemplaba. Los juristas, los administrativistas de prestigio tendían incluso a menospreciarla. No me refiero a don Eduardo, que no le vi nunca menospreciar nada, pero sí que había un cierto desdén, un cierto menosprecio respecto a la potencialidad o la funcionalidad que pudiera tener la mediación en el ámbito administrativo y en el ámbito contencioso administrativo. Estas resistencias también las hemos visto en algunas sesiones informativas, en algunos procedimientos de mediación, por parte de algunos abogados y abogadas del Estado que han sido reticentes y han sido celosos de su profesión en el sentido de preservar el interés público. Y creo que poco a poco hemos ido convenciéndoles seguramente porque alguno de los mediadores de este proyecto, me refiero a Jesús, querido por todos y por todas, también viene de la abogacía del Estado, con lo cual no pensemos que los abogados y abogadas del Estado no creen en la mediación, están empezando a creer en ella. Y creo que estamos empezando a demostrarles que la mediación es posible y que la mediación tiene ventajas. Para no desviarme demasiado de la parte que teóricamente tenía que exponer yo, pero es que realmente cuando hace un tiempo nos reunimos con los letrados y letradas de la Administración de Justicia de la jurisdicción contenciosa en la sede histórica de la contenciosa en Gran Vía, me imagino que recordaréis, estaba Lourdes, estaba María, estaba Ana, no sé si estaba Fernando, que en un momento dado, cuando nos dieron la palabra los letrados y letrados de la Administración de Justicia y dijimos de lo que les veníamos a hablar, en algún momento yo les dije que me apetecía hablarles de la magia. Porque al final el lenguaje de la mediación no es un lenguaje tan próximo al lenguaje jurídico y es por tanto un medio, un sistema que es más cercano a la ciudadanía y que creo, yo creo que estoy firmemente convencido que puede acercar a las Administraciones de la ciudadanía. Y os voy a poner un ejemplo mágico que ha llegado por casualidad estos días. Soy muy breve. El viernes, perdón, el lunes me designan, este lunes, antes de ayer, me llega la designación del turno de oficio para defender los intereses de una persona, de una familia que hace un tiempo ocupó una vivienda de una administración pública, una administración pública madrileña. Tampoco puedo decir muchos más datos. En este caso, no estoy actuando como mediador, estoy actuando como abogado, como abogado defensor de esta familia que es objeto de un auto por el que se autoriza la entrada en el domicilio el día 26, es decir, el lunes que viene. Inmediatamente después de que me llegara la designación, miento, un poco antes de que me llegara la designación, esta persona se puso en contacto conmigo porque había estado en el juzgado, muy angustiada, muy preocupada porque efectivamente veía como su familia después de unos años ocupando esa vivienda pues se iba a ver despojada de la posibilidad de seguir ocupándola. Se puso en contacto conmigo, le dije que me mandara la documentación que tuviera e inmediatamente registramos, ayer registramos un escrito solicitando la suspensión del plazo, la suspensión del lanzamiento mientras que llegaba la cuestión de la designación al juzgado y la mediación. Bien, pues esta mañana y aquí es donde viene la explicación y el enlace con la magia, esta mañana se ha puesto en contacto conmigo una funcionaria muy amable del juzgado que conoce de este asunto para preguntarme si tenía algún inconveniente en que hubiese una derivación intrajudicial para la mediación. Y yo le he dicho señora, debe haber algún error porque es que la he solicitado yo y es que no le había llegado todavía la solicitud de mediación. Era una solicitud que no solamente pretendía una mediación sino que pretendía una suspensión de los plazos procesales, una suspensión de, en fin, que beneficiase a la persona a la que me toca defender en este caso como abogado. No les ha llegado, Lecnec todavía me ha llamado la señora funcionaria antes de que le llegase el escrito en el cual estaba solicitando la mediación. Por lo tanto, esto quiere decir que el magistrado o la magistrada de este juzgado pues ha visto que es un supuesto que sería derivable y que sería quizás mejor resuelto a través de un procedimiento de mediación y no tanto a través del proceso judicial que ya está en marcha. Esta ventaja de la mediación la ha visto el magistrado o la magistrada de este juzgado antes de que este abogado que también es mediador le hiciese la solicitud. Por lo tanto, esto creo que nos indica que ya no solo somos los cuatro locos que creemos en la magia los que creemos en la mediación con decisión administrativa sino que también hay algún juez que o bien se ha vuelto loco o bien ha empezado a creer en la mediación. Ahora lo que nos falta y ya con esto termino y aprovecho que hay varias administraciones públicas presentes aunque no podamos darles patadas por debajo de la mesa intuimos que están o que tienen el oído pegado a esto que tratamos de transmitir. Bien, pues ahora lo que hace falta es que estas administraciones algunas de las cuales están presentes vengan a los procedimientos de mediación. No ya que acepten a través de sus defensores y defensoras participar en los procedimientos de mediación sino que vengan cuando menos a las sesiones informativas porque hay algunas administraciones que no están teniendo esa deferencia. Y en las sesiones informativas tenemos la oportunidad no solamente de explicar los principios de la mediación sino que la ciudadanía también tiene la oportunidad de ver que detrás del auto de un juez autorizando a la administración a entrar en el domicilio de esta familia también hay personas que comprenden y que se sitúan y empatizan con la situación que está viviendo esta familia y si no vienen las mediaciones estas familias estas personas van a quedarse siempre con la amargura con el mar sabor de boca de que ni siquiera vinieron a la oportunidad que el propio juez que la propia juez les estaba dando para que hubiese un acuerdo que satisficiese los intereses de ambas partes. En estos asuntos y en otros muchos de entrada en el domicilio es que la mediación tendría muchísimas ventajas porque veríamos que hay dos procedimientos cruzados un procedimiento administrativo en el que se requiera la familia para que aporte la documentación que tendría que haber aportado para que se le concediese el justo título para ocupar la vivienda requerimiento que la familia no ha atendido por incultura porque no saben los papeles que les están pidiendo entonces tenemos la oportunidad en primer lugar de que una familia no sea desalojada de la vivienda que viene habitando una familia con sus discapacidades con sus hijos menores etcétera y tenemos la oportunidad de que la administración diga bueno pues es que al final me han hecho una solicitud he requerido de subsanación no me han aportado los documentos que tenían que aportarme esta podría ser la ocasión de que subsanásemos algo que no hemos procedido con el intercambio burocrático de papeles algo que no hemos podido alcanzar con esta vía entonces me parecía que hablar de las ventajas teóricas de la mediación contencioso administrativa en un momento de mi circunstancia profesional en la que se me ha encomendado la defensa de esta familia y en la que por parte del juzgado antes de que llegase mi petición se ha producido una derivación intrajudicial pues me parecía que era la oportunidad de poder explicar al hilo de este ejemplo las ventajas que podría que puede tener la mediación y explicarlas de manera que se entiendan por parte de nuestras madres o de las madres de algunos de nosotros y nosotras y por parte de familias que no tienen probablemente ni la cultura ni los medios para poder hacer las cosas de otro modo y probablemente les gustaría que las cosas se hiciesen de otro modo por lo tanto pues desde luego las ventajas de la mediación no solamente las vais a encontrar en la guía sino que las encontráis en estos ejemplos prácticos y dicho lo cual pues a mí me sigue quedando no ya la promesa de la mediación que es lo que decía aquel libro que las personas mediadoras hemos acasojeado sino la esperanza de la mediación también en el ámbito administrativo y en el ámbito contencioso administrativo pues muchas gracias a todos los asistentes y las asistentes bien pues muchas gracias a los cuatro intervinientes sobre todo por vuestras aportaciones por vuestra diferente visión y lógicamente por dejarnos con el gusanillo de saber mucho más sobre el proyecto y sobre las cosas que se están haciendo por supuesto sobre la guía todos los asistentes lo sabrán todos porque la van a ojear y estoy seguro que como bien pedía también Juan Carlos la van a difundir lo pedía Lourdes es importante que además esta guía no quede solo entre nosotros sino que vaya más allá porque esa era la intención como lo interesante puede ser el debate de todos aquellos que estáis en el otro lado estamos cerca y lejos a la vez vamos a acercarnos y vamos a poner en común las diferentes cuestiones María está levantando la mano pues nada María antes de dar paso a nuestros oyentes lógicamente cuenta lo que entiendas un minuto quería decir que con respecto al control de legalidad todos los acuerdos que se han alcanzado han sido homologados lo que igual supone un plus de ese control de legalidad por parte del juez nosotros aconsejamos esa homologación y eso debe dotar de seguridad y confianza y de otro lado creo que el ejemplo que ha encontrado Juan Carlos es fruto de la semilla que entre todos hemos ido poniendo yendo a los juzgados y informando y formando a funcionarios jueces y litrados y que todos y quiero decir todos ocupamos un papel protagonista tanto dentro del órgano probablemente a lo mejor hasta esa funcionaria ha visto el caso y se lo ha dicho al juez o ha sido el letrado que los letrados quiero destacar también yo soy letrada de la Administración de Justicia pero es que me consta porque yo lo controlo que están proponiendo derivar a mediación muchísimos casos entonces aquí todo el mundo ocupa un papel protagonista como dijo Gerardo antes no solo también los abogados en nuestro caso es el papel más importante pero habrá supuestos en los que sea necesaria una comediación con los profesionales que puedan ser médicos arquitectos por tanto cuando hablamos de mediación quiero hablar de trabajo colaborativo en el que todo el mundo ocupa un papel protagonista solamente quería decir eso todos somos importantes todos sumamos informando divulgando o colaborando de alguna manera muchísimas gracias y solo eso muchas gracias María por recordarnos a todos que mediación es colaboración en eso estamos yo creo que esto es un buen reflejo de los resultados que da la colaboración pues a continuación voy a dar paso a nuestro querido compañero Oscar que nos va a hacer nos va a leer si ha habido algunas preguntas para que lógicamente las podáis contestar Oscar cuando quieras a quien lógicamente es evidente ya lo hacía Juan Carlos tanto a Oscar a Ana a todo el personal del centro de mediación la implicación que han tenido en la organización de este acto Oscar cuando quieras si lees las preguntas buenas tardes de momento tenemos dos preguntas nos pregunta Javier Jiménez Ugarte que como puede particular enfrentado con la administración hacer llegar al juez o a los magistrados su deseo de que se derive el contencioso a una mediación y por otro lado Cándido Soria nos pregunta que por el lado de la administración quien acude al proceso de mediación como parte Si queréis yo creo que lo podéis tratar todos pero el que quiera Bueno, la primera pregunta de Javier si me permitís Javier compañero, colega yo creo que eres tú Bueno, pues yo diría a través de los abogados si alguien quiere añadir alguna cuestión más pero desde luego el deseo es decir yo cuando le hablaba a esta señora de la mediación pues ya obviamente no sabía lo que era nada de la mediación yo le pregunté si le parecía bien que solicitase que hubiese un procedimiento de mediación y me dijo pues obviamente que si eso valía para sus intereses y para que se llegase a una solución pues que sí que lo pidiera por lo tanto pues a través la mediación intrajudicial habría que solicitarla a través de los abogados y abogadas que estén asistiendo a la persona que le interesa solicitar este procedimiento de mediación Claro mediante un escrito solicitándole al juez que desea que se le convoque o que se inicie un proceso de mediación Sí se nos dio un caso particular recuerdo un manuscrito de una señora que debió de oír hablar de mediación y efectivamente presentó un escrito manuscrito en el juzgado nos dio un traslado ya le explicamos cuál era el cauce adecuado para eso también está la unidad funcional de mediación que lo que pretende es que la mediación impacte lo menos posible en el proceso judicial una de las funciones también es coordinar el procedimiento e indicar a las partes asesorar cómo tienen que utilizar el cauce correspondiente nosotros desde la unidad funcional con dos tres funcionarios Víctor María y Lourdes también prestamos ese asesoramiento y en el propio órgano es decir si un ciudadano va al juzgado y pregunta sobre la mediación en la medida que tengamos funcionarios jueces y letrados formados y convencidos en materia de mediación también les van a prestar este asesoramiento de cuál es el cauce a seguir para hacer una petición formal de derivación y ojalá que sean muchos los ciudadanos que pidan esta derivación Sí y luego la otra pregunta era que quién acude ¿no? que quién es el bueno pues tienen que acudir las partes claro que es difícil cuando se trata por ejemplo de un ayuntamiento quien acude no puede acudir el pleno entero ¿no? entonces normalmente se le suelen dar autorizar unos poderes a los abogados a los letrados que están dirigiendo el proceso pero también en otras ocasiones ha venido algún concejal y bueno normalmente suelen ser los abogados los que suelen venir pero también por ejemplo en algunas mediaciones que se ha necesitado la intervención de técnicos también han participado en todo el proceso de mediación los técnicos que son los que han aportado realmente luz a pues bueno a todo el procedimiento y los que han ayudado a las partes y a los mediadores a entender cuál es la problemática y por dónde tenían que tirar para trabajar en el acuerdo y luego cuando se trata de un pues no sé por ejemplo en el caso de una junta de compensación pues ha acudido el representante legal que en este caso es el presidente que es el que puede venir pero eso no implica que no vengan siempre acompañados de los abogados que son los que asesoran que es muy importante la figura del abogado las partes siempre suelen venir acompañadas de su abogado porque es un tema que normalmente tiene una especificidad bastante técnica y es importante que se siga asesorando con un abogado del transcurso de la mediación no sé si he respondido a la pregunta y en casos de responsabilidad patrimonial disculpa igual es muy importante también las compañías aseguradoras claro por la implicación que tienen es muy importante contar con la implicación de las mismas perdona Gerardo nada no simplemente completando la respuesta de Lourdes es importante también y yo creo que también la pregunta iba por ese lado quién es el representante de la administración que va a acudir al proceso de mediación por dos motivos primero nosotros hemos estudiado que quien ha dictado una resolución administrativa no debe ir porque es su resolución administrativa y por lo tanto la defiende a capa y espada porque es el aporte jurídico que le ha hecho una resolución entonces como debería como debería suceder en los recursos de reposición que tiene que ser otra instancia la que tiene que valorar el tema tiene que estar alejado de la no digamos de la imparcialidad o de la parcialidad porque en el ámbito administrativo no puede darse esa situación pero sí sobre todo alejarse de la contaminación del propio proceso eso por un lado y en segundo lugar también es muy importante si tiene capacidad o no para adoptar acuerdos en sede de mediación ese representante de la administración porque a veces simplemente si no tiene la autorización previa pues evidentemente el acuerdo no se va a llevar a efecto y lo que se pretende es y ya en muchos textos y muchos protocolos está establecido me imagino que el de el Tribunal Superior de Justicia de Madrid será así que tras el acuerdo se dé un plazo de determinados días para que la propia administración ya sea el alcalde o el órgano de gobierno de donde sea adopte la decisión y confirme que efectivamente se ha llegado un acuerdo Buenas tardes a todos hay algunas preguntas que trasladan participantes a través de Youtube preguntan sobre quién se hace cargo del coste de la mediación si os habéis encontrado en algún supuesto de administración contra administración en una mediación y la opinión que tengáis si sois conocedores de supuestos de mediación policial Bueno Gerardo de mediación policial yo creo que tú puedes hablar Bueno mediación policial no soy experto evidentemente pero sí que sabemos que hay un sistema de mediación policial en la comunidad autónoma de Valencia en Villarreal me parece concretamente que es muy potente muy avanzado tiene además un sistema de docente muy importante y que realmente bueno pues tiene una cierta conexión con lo que pueda ser la mediación administrativa por cuanto que hay una mistura de competencias en cuanto al objeto del proceso o del conflicto es decir pues por ejemplo cuando se trata de una intervención policial como consecuencia de una infracción administrativa pues hay veces que por una parte está la intervención policial y por otra parte de un cumplimiento de la norma que regula ese control y siempre lo que nos hemos planteado cuando hemos estudiado el tema era que la mediación policial debía ir acompañada también de una especie de supervisión desde el punto de vista administrativo y ahí está el tema poco más puedo aportar porque los especialistas de mediación trabajan sobre una especialidad muy concreta valga la redundancia y yo simplemente citar eso que en Villarreal hay un sistema de mediación policial que es muy importante y que desde luego lleva funcionando desde hace muchos años y a través de ese contacto puede ampliar la información En cuanto al coste decir que el servicio nuestro de mediación intrajudicial de cara a Ciudadanos una vez que el conflicto sea judicializado es gratuito para Ciudadanos si queréis aportar algo más Fernando o Juan Carlos Bien, yo simplemente quería quería como nos vamos acercando a la hora de finalización quería concluir la jornada además con una con una buena noticia la buena noticia es como se indicaba teníamos con nosotros a Lourdes Menéndez de González de Valenzuela magistrada asesora de la Secretaría General para la Innovación Ministerio de Justicia quien me pide no puede entrar ella en la comunicación pero creo que puede ser un buen cierre me pide que os traslade el siguiente mensaje buenas tardes a todos y a todos y muchas gracias por la invitación dentro de unos días vamos a elevar desde el Ministerio de Justicia a la Comisión General de Secretarios de Estado y tras ellos al Consejo de Ministros ante proyecto de ley que contiene una batería de medidas de eficiencia procesal transformación y justicia sostenible en el que se contiene en el título 1 destinado íntegramente a la regulación de los métodos adecuados de solución de controversias los MASC en el ordenamiento jurídico español entre ellos naturalmente está atendida la mediación con todo el potencial y los incentivos que queremos darle vamos en esta norma de manera importante con el orden jurisdiccional civil pero a continuación el ministro ya ha anunciado que vamos a trabajar de inmediato sobre otro anteproyecto de ley Gerardo esto de guiño el ojo telemáticamente en el que se incluya la regulación de estos mismos medios de solución de controversias para los conflictos de los ciudadanos con la administración en el procedimiento administrativo y para el orden jurisdiccional contencioso administrativo consideramos que exige una pieza normativa separada y aparte completamente de acuerdo con todo lo que estáis exponiendo y con el contenido de esta guía convencida de que en este momento crítico que atravesamos es una oportunidad de oro para la mediación de las administraciones públicas finalizo con un broche que no es suyo como dijo Víctor Hugo no hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su momento y parece ser que es el momento de la mediación con las administraciones públicas he querido Lourdes con tu permiso acabar con este broche que creo que es una excelente noticia para todos los que estamos convencidos tanto seamos los abogados como bien decía Juan Carlos con ese intachable cumplimiento deontológico de informar a nuestros clientes sobre los mecanismos alternativos a los ciudadanos en los que insiste tanto María a las administraciones pata necesaria en todo esto creo que ha llegado ese momento y creo que esto nos va a aportar una mejor justicia y una justicia de mayor calidad por lo tanto gracias a todos los intervinientes reitero por vuestra generosidad y por supuesto a todos los asistentes por haber compartido esta hora con nosotros que no es un hasta luego sino un hasta pronto y además a todos aquellos que hayan dejado alguna pregunta o que quieran seguir interesándose en el proyecto de Madrid en la guía a vuestra disposición completamente gracias por vuestra participación y gracias a todo el equipo por la invitación en este proyecto buenas tardes gracias buenas tardes gracias 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 gracias